Amigos de Sentido Común, me da gusto saludarles nuevamente en este quinto y último episodio de esta serie de entrevistas con sentido común electoral que quiero que se sirvan de alguna manera como un reconocimiento a todos estos héroes anónimos que hacen posible que las elecciones en México sean un proceso confiable en el cual los mexicanos fortalecemos y damos valga la redundancia un voto de confianza a la democracia y para ello quiero saludar a Débora Huiza, ella fue funcionaria de Casilla en esta reciente jornada electoral. Débora, te agradezco mucho que hayas querido platicar con nosotros. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantada de poder compartir contigo y con quien vea la entrevista y abonar un poco a la reflexión de todo esto que ha sucedido y que es tan importante para nuestro país. Decía yo justamente que el papel que juegan los funcionarios electorales, los ciudadanos que se erigen como funcionarios electorales el día de la jornada electoral, es muy importante. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia desde el momento en que te enteras de que te va a tocar o de que ya te tocó, no? Fíjate que, que de hecho, podría yo pensar del principio que en mí no me tocaba, ¿no? Este, cuando hacen la insaculación y dicen quiénes van a participar, pues yo por apellido y por mes no me tocaba, sin embargo, bueno, dado el proceso y que van como haciendo la selección y van viendo quién acepta participar y quién no acepta participar, bueno, pues va faltando personas y entonces pues se siguen con los de la lista, ¿no? Y entonces, bueno, pues me tocó. Entonces, bueno, un chico muy amable del INE vino a tocar acá a mi casa y entonces me dijo, pues, este, está seleccionada, te gustaría participar y bueno, yo tenía un poco de renuencia de participar por el tema de lo de la pandemia, ¿no? O sea, esta, esta parte de decir, híjole, y las medidas de seguridad y higiene y todavía estamos metidos en este, en este tema y todo, pero me dijo, tú no te preocupes que va, esta, esta parte está resuelta y lo vamos a ver dentro de la capacitación y todo. Entonces, bueno, yo confié en eso y este, pues le dije que sí, que aceptaba yo participar, para mí es importante como parte de nuestro deber cívico, ¿no? Participar en la medida de lo posible, ¿no? En ese tipo de procesos. ¿Cómo, cómo es esto de la capacitación, Débora? Fíjate que nos reunió, hubo varias capacitaciones, ¿no? Porque pues obviamente coincidir en tiempos y espacio y todo con el resto de los vecinos, además de que pues no, por esta cuestión de la sana distancia, pues tampoco podían estar como todos en el mismo lugar y esto. Bueno, se hicieron varias capacitaciones e incluso se hicieron varios simulacros, en donde, bueno, fue primero la información, ¿no? Todo lo que teníamos que saber acerca del proceso electoral y cómo se iba a llevar a cabo la elección. Y este, el tema de la jornada electoral, el papel que nosotros jugábamos, que era lo que teníamos que hacer, nuestras actividades, y después, en una fecha posterior, hubo varios simulacros. Entonces, bueno, el armado de las urnas, el armado de las mamparas, ¿no? El que viéramos los documentos y cómo había que llenarlos y estas cosas, fue como parte de la capacitación. Y luego, pues, llega, llega el día de, ¿no? El día de, de la jornada electoral. Cuéntame un poquito acerca de cómo fue este domingo. Así es, fíjate que, bueno, pues, llega muy temprano, ¿no? Este, la presidenta de la casilla, pues, trae todo el material. Y entonces, bueno, pues, fue armar, este, una mampara, este, acomodar todo el material para poder estar en la mejor disposición de recibir, pues, a todos nuestros vecinos, a nuestros, ahora sí que ciudadanos, ¿no? Que fueran a emitir el voto. Y bueno, nos tardamos quizás un poquito, no abrimos ocho en punto, como, como debería haber sido, ¿no? La verdad es que uno no es experto, no haces eso todos los días. Y la verdad es que lo haces con la mejor de la intención de que todo salga súper bien, todos con muy buena actitud, pero obviamente, pues, el nervio te gana de decir, bueno, que esto quede bien armado, que no se me vaya a caer, ¿no? Que la urna quede bien puesta. Y la verdad es que fue una jornada, para mí, muy bonita, muy interesante, porque nos habían comentado que era posible que hubiera, pues, un 30% de participación, porque, pues, era una una elección intermedia, ¿no? Que más o menos históricamente, pues, no se esperaba como mucho, ¿no? Este, en cuanto a participación. Y sin embargo, todo el tiempo estuvo llegando gente, ¿no? Fue constante la afluencia de las personas a votar, eso fue impresionante. Esa parte estuvo como muy padre, logramos un, al menos en la que sea donde yo estuve, pues, más del 50% de participación, cosa que eso, pues, a uno lo anima, ¿no? Decir, bueno, ha valido la pena la larga jornada en la que, pues, no solamente fue ese día, sino la preparación para estar ahí. Y, bueno, pues, todo lo que significa estar dentro de la, de la casilla. Algo crucial dentro de esta jornada y dentro de esta actividad es, por supuesto, lo que pasa cuando cierra la casilla, que es el momento del conteo. ¿Cómo ocurre esto? Cuéntame. Sí, claro, bueno, pues, es que ya para ese momento, bueno, la jornada electoral es bastante larga, ¿no? Ahora sí que me inviezas ocho de la mañana y apenas cierras seis de la tarde. Y entonces, en ese momento, este, pues, hay que, es todo un proceso, ¿no? Afortunadamente, el INE tiene como muy claro qué es lo que hay que hacer, incluso, más allá de la capacitación que nos brindaron, bueno, pues, los materiales que te otorgan, te lleva de la mano qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, tenemos así como el cuadernito así de, pasa número uno, haga tal cosa, pasa número dos, haga tal cosa, pasa número tres, haga tal cosa. Entonces, no hay pierde, ¿no? No hay forma de, de que algo, digas, ay, me faltó algo, ¿y ahora qué hago? No, o sea, siempre sabes qué es lo que hay que hacer, aunque quise aceptar eso un poco porque no eres el experto en la materia y no lo has hecho antes, pero este, vas como muy de la mano con todos los que están en la casilla y, bueno, la gente del INE siempre estuvo ahí al pendiente de nosotros. Entonces, bueno, pues, ya abrimos urnas, separamos los votos, hicimos el conteo, llenamos las actas y los documentos que hay que entregar y armar el paquete electoral y, bueno, pues, este, sí es un proceso un poco cansado, ¿no? Tiene uno que estar como muy al pendiente de las cosas y como muy cuidadoso, pero es muy satisfactorio, ¿no? La, la casilla donde yo estuve, estuvo conformada por puras mujeres y solamente un chico escrutador que, muy joven, este compañero, y las observadoras, bueno, las, las observadoras electorales eran puras chicas muy jóvenes. Entonces, para mí fue algo muy satisfactorio ver la participación de las mujeres dentro de un proceso electoral, este, pues, de este tamaño, ¿no? Débora, pues, mi reconocimiento, mi agradecimiento por haber dedicado parte de tu tiempo a esta labor que sin duda contribuye de manera significativa al fortalecimiento de nuestro sistema electoral y, por ende, de nuestra democracia. ¿Lo volverías a hacer? Sí, por supuesto que sí. La verdad es que sí es un proceso, pues, quizás un poco cansado, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que participar para que nuestro país esté bien es cosa de todas y de todos y creo que vale mucho la pena, ¿no? Es algo que sí, definitivamente sí volvería a hacer. Y bueno, pues, quisiera yo presumirte, ¿no? De hecho, hoy vino el chico del INE a entregarme mi, pues, mi diploma de participación, ¿no? Este, y la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto, ¿no? Porque me parecería que al país y a la democracia de este país la construimos todas y todos. Pues creo que sí es algo digno de presumirse y de que la gente lo conozca. Muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Adiós. Gracias por ver el video.